Ya murió Rogelio Reyes, lo acaban de acribillar. Era un hombre de peligro, nadie lo puede negar. Secuestraba a millonarios y hay quien dice que también traficaba hierba mala, pero siempre hizo el bien. Númarán era su pueblo y la gente lo quería. Pues a muchos ayudaba también en las rancherías y por eso lo cuidaba. Por eso lo protegía. Fue una vez las ocasiones que escapó de la prisión. Primero fue en la piedad, después en apacitar y la última en Morelia. Sus amigos le decían, ya debieras retirarte, ya ayudaste a mucha gente y mereces disfrutar. Pero él les contestaba, ya no me dejan cambiar. El rato menos pensado, el día se me va a llegar. Ya me tienen muy fichado, sé que me van a matar. Ya no me temo a matar, ya no me temo a la muerte, tampoco de ser rajar. Los agentes federales de Morelia, Michoacán, de Francisco y Guanajuato y el Distrito Federal. Se unieron en ocasiones, no lo podían atrapar. El día 26 de junio, el año de 82. Por ahí, por la cañada, dio principio su final. Donde fue muy mal herido, herido en forma mortal. Ahora sí llegó tu día, tu destino se ha cumplido, y Rogelio les contesta. Alguien más se irá conmigo, disparando su pistola. Mato a tres, pero el muerdo. Casi Náfaro enseguida Porque allá vivía su esposa Pero llegaron refuerzos Para irlo a rematar Pues querían cobrar venganza Ya no se podría escapar Al doctor que lo atendía Rápido lo acribillaron A la esposa de Rogelio Antes la martirizaron Y después a los dos juntos Cien balazos les pegaron Ya murió Rogelio Reyes El azote de los ricos Y murió lleno de gloria Lo lloró la gente noble No varán en que fue su cura Fue testigo de su historia No varán en que fue su historia No varán en que fue su historia No varán en que fue su historia